Gracias Toño, saludamos a Katia Castorena, que está ya en Santa Úrsula. Katia, gusto en saludarte, buenas tardes. Beto, compañeros, buenas tardes, gusto saludarlos en Radio Fórmula, aquí desde la explanada del Estadio Azteca, donde empezamos a hablar tanto del clásico joven que habrá el fin de semana, pero antes los aficionados de Cruz Azul piensan evidentemente en lo que será la Copa MX, las semifinales del día de mañana, Ante León preguntaba y hablaba aquí con algunos aficionados que han venido a comprar boletos para el partido de mañana, pues está a la venta general para este encuentro de copa. En línea ya se pueden comprar los boletos para el clásico joven, pero aquí en las taquillas será hasta el día jueves, después de este compromiso de semifinales, cuando se abra la venta. Así que lo platicábamos en corte fuera del aire, sí está la promoción 2x1 para el partido de copa, me decían unos jóvenes que les costó 100 pesos a cada quien, porque está a 2x1 el boleto de entrada general, que regularmente son 200 pesos, entonces buscando que haya ese apoyo para el Cruz Azul. Y antes de estar aquí en el estadio Azteca para ver el tema del boletaje y la taquilla, estuve en las instalaciones de Coapa, donde entrenaron las Águilas de la América, y les puedo platicar que se ve ese buen ambiente, esa unión en el grupo, están como superlíderes después de lo que fue la victoria el fin de semana, así que ellos completamente enfocados en lo que es el partido contra Cruz Azul, mientras la máquina sí tendrá que dividir un poquito la tensión entre ambas competiciones. Decirles que por el lado de la América, Oribe Peralta, Cecilio Domínguez, Renato Ibarra y Emanuel Aguilera realizaron trabajo diferenciado con balón en cancha, y el que se ve difícil que pueda estar es Cecilio, por el reporte médico, un Oribe Peralta que con el esguince de tobillo también lo están trabajando, buscando que pueda llegar para estar en el encuentro del sábado, mientras que me dicen que Aguilera y Renato fue más que nada por ahí un cansancio muscular, ir los cuidando, pero que sí estarían disponibles para el enfrentamiento ante los celestes. Oye, Katia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nada más para confirmar algunas situaciones que se han venido manejando. La primera es, Cruz Azul estará la gente de la máquina en la portería norte, ¿verdad? Donde generalmente está la gente de la América, esa es una. Y seguramente habrá más aficionados de Cruz Azul. ¿Cuál es la estrategia de Cruz Azul para la venta de boletos y que el aficionado cementero tenga prioridad a la hora de adquirirlos? Sí, Ángel, el tema de que, como les comentaba ahorita, por el portal en línea, por Ticketmaster, ya se pueden adquirir los boletos venta general. Ahí no hay manera de tener un control en ese sentido de qué afición es la que va a adquirir los boletos. Si bien no hay esas promociones del abono azul crema que por lo general lanzan para los aficionados de la América, entonces en ese sentido la desventaja o Cruz Azul jugando su partido, los precios, por ahí algunos se quejaban, que ha mantenido Cruz Azul los precios que van de 200 a 600 pesos y así está establecido también para este encuentro, pero sí el tema de las porras, que en la cabecera norte, donde regularmente está la porra de la América, que es exactamente arriba de los vestidores, ahora va a estar la del Cruz Azul. Y platican siempre en el tour o en las guías visitadas aquí en el Estadio Azteca que es estratégico para apoyar al conjunto de la América. En este caso, intimidar al rival porque se escucha la porra cuando se hace en el vestidor, ahora va a ser al revés, ahora va a estar la porra de Cruz Azul ahí y desde el vestidor de la América se va a escuchar ahora la porra del Cruz Azul, mientras que ellos los van a mandar del otro lado hasta arriba. Y decían los aficionados, sí va a ser algo distinto, pero buscando de todas maneras estar ahí para apoyar al equipo y que sea esa guerra por defender el territorio y demostrar de quién es esta casa. Katia, gracias por la información. Un gusto, saludos compañeros. Igualmente, buenas tardes. Iván del Ángel con la información del Cruz Azul. Iván. Saludos Beto, prácticamente listo el equipo del Cruz Azul para enfrentar mañana a León en las semifinales de la Copa MX. Este martes en el cierre de su preparación trabajaron por separado dos grupos, así como inició también la práctica del lunes. Fue lo mismo en la primera parte de la misma de este martes, siendo en su mayoría algunos de los futbolistas que tuvieron participación el fin de semana ante el Querétaro arrancando con trabajo en gimnasio para posteriormente alcanzar al resto del grupo en la cancha híbrida de las instalaciones de la Noria. En conferencia de prensa, Guillermo Allison habla acerca de la responsabilidad que tiene bajo los tres palos blancos y además también de la importancia que le da la institución a este torneo. Además de considerar un tema muy especial en lo personal para el arquero del Cruz Azul, a quien obviamente le está dedicando estas atajadas o los minutos que ha tenido dentro del campo en esta Copa MX. Escuchemos. No, ni peso ni presión. La verdad lo sigo viendo como una motivación muy grande que el técnico crea en mí y crea en mi capacidad. La verdad que como presión o peso uno como portero está acostumbrado y sabe lo que puede suceder en cada partido, si te va bien, si te va mal, si la presión está encima tuya o no. Es algo con lo que aprendes a vivir. No, eso es la misma importancia. La verdad es que estamos enfocados en ganar los dos torneos. Para nosotros la Copa y la Liga son igual de importantes. Son trofeos, son campeonatos y bueno, Cruz Azul cada torneo y cada campeonato que disputa siempre piensa en ganarlo. La verdad, Chuy siempre ha sido un excelente compañero, siempre está detrás de nosotros platicando, aconsejando y la verdad es que con eso uno se siente cómodo y a gusto. Hay las reacciones de Guillermo Allison. Beto, compañeros, sí, lo que aún es una incógnita es la participación de Milton Caraglio. Hoy mismo se estaría decidiendo si el delantero podría estar o no en la cancha para el partido ante León a causa de una fatiga muscular. Recordemos que no lo utilizaron contra el Querétaro y todavía dependió de la práctica de hoy, pero el cuerpo técnico estará, junto con el cuerpo médico, estará tomando una decisión en el transcurso de este día para ver si es elegible para el partido de mañana en punto de las 8.30 de la noche. Hasta aquí mi reporta, Beto. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Iván. Y de poco habrá servido el buen inicio de torneo y la gran parte buena del torneo que ha tenido Cruz Azul si no llega a tener una buena liguilla y por consiguiente a ser campeón del fútbol mexicano porque es prácticamente una historia nueva porque tampoco hay grandes privilegios para el que termine en primer lugar si es que terminase en primer lugar Cruz Azul y habrá que verlo en la liguilla que es donde tiene que hacer valer todo lo que mostró en la fase regular del torneo. La gran cuenta pendiente de Cruz Azul es, claro, obviamente, primero llegar a la liguilla pero ya una vez estando ahí, pues obviamente darle una alegría a los aficionados, ¿no? De alguna manera creo y tal vez hasta dentro de propio Cruz Azul entendieron que después del buen arranque la principal misión era evitar caerse en la parte final y es muy complicado en el fútbol mexicano regular, ser regular 17 fechas es muy muy difícil. Yo no creo que se vaya a caer en el tema de la fútbol que ha desplegado, del funcionamiento que ha dejado mucho que desear en algunos partidos, sobre todo en los últimos cinco que le ha costado mucho trabajo. Las fechas FIFA parece que no le vinieron muy bien a Cruz Azul. Lo que sí me parece que le puede pasar es caerse en el tema anímico. Ese será el trabajo de Ricardo Peláez en este momento. Ricardo Peláez, ese rato veíamos una foto que subieron más unidos que nunca, donde forman el escudo en el estadio Azteca. Se ve que el grupo, quitándolo de Ángel Mena que expresaba ayer que no ha tenido minutos, se ve que el grupo está unido. Peláez se la sabe de todas, todas. Caicinha se la sabe de todas, todas. El tema es saber que vas a cerrar ya el torneo y que vienen las angustias, ¿no? Y que vienen los fantasmas que siempre te han afectado, porque Cruz Azul ha tenido fútbol para ser campeón. Sí, en casa, jugando en casa. Jugando en casa, no tuvo con América, no tuvo también para ir al Mundial de Clubes cuando la pierde con Pachuca. Históricamente. O sea, sí se refería al torneo. Y se acaba de repente como que en el tema anímico de confianza es lo que acaba también generando. Y en este torneo por eso refería al tema de jugando en casa, ¿no? Porque últimamente le cuesta mucho cuando sale. O sea, los últimos tres partidos fuera de casa los ha perdido. Y ojo, porque en una serie de 180 minutos, Cruz Azul, por el tema anímico y mental, no le conviene en lo más mínimo ir a jugar el partido de ida y traerse una desventaja para cerrar 90 minutos, aunque sea en tu casa, y jugar otra vez en contra de todo lo que te ha pasado tantas y tantas veces. Es que está claro, el reto es controlar el tema mental, el tema de la presión, porque lo bueno que pasa en Cruz Azul, es que tienen un equipazo, ahora sí firmaron bien, lo damos por hecho. Y cuando algo no sale bien, al final también perder tres partidos en una tornea de 17 no es el fin del mundo. El problema es cuando los pierden, ¿no? Y que es Cruz Azul y que a muchos equipos desempatan partidos. Tú empatas algunas veces y otras veces te empatan, es cuestión natural. Cuando le pasa a Cruz Azul, por cualquier circunstancia, ahí vamos todos de nuevo y ahí viene la lápida de 20 años encima del que tiene tres meses en el equipo a tratar de cargarla, él ni culpa de lo que hizo Moisés Muñoz hace tres o cuatro años, ¿no? A ver cómo manejan Caixinha, Peláez y los de experiencia estos baches, que es común que se presenten en un torneo irregular como es usualmente el fútbol. Necesita tener todo afrontado para poder afrontar una liguilla con más calma. No la vas a afrontar con calma, entendemos la presión que tiene Cruz Azul. Pero a favor me refiero a cerrar en el Azteca, ser el uno. No, imagínate que te pone, te queda, quedas en segundo lugar y Tigre se mete de siete. Esa semanita para Cruz Azul sería... O te vas de tercero porque puede pasar, o que termine primero porque si le gana la América seguramente que terminará de primero, pero quedas de tercero y a lo mejor te toca el Monterrey. O sea, tienes, o Santos, tienes que empezar a evaluar que tu fortaleza ha sido el estadio Azteca y le tienes que sacar jugo a eso. Pero tres, pero no te puedes, pero no puedes permitir... Porque el azul no pesó nunca. Pero no puedes permitirte, Ángel, por el factor anímico Cruz Azulino, jugártela solo al Azteca porque últimamente hemos visto y sobre todo a partir del cambio en el reglamento y del gol de visitante, los equipos que abren en casa han encontrado la forma de conseguir avanzar con todo y que no parten como favoritos y con todo y que en la tabla general aparecen por debajo del equipo que están enfrentando, ¿no? Y yo insisto, a Cruz Azul no le vendría nada bien arrancar 2 a 0 abajo en el partido de ida y después que se hablen 3, 4 días y de qué... Pero peor le vendría a cerrar fuera, ¿eh, Toño? No, no, de acuerdo, de acuerdo. Porque se ha ganado 7 partidos de local. Pero sí creo que le urge empezar a conseguir victorias, o sea, creo que uno de los principales objetivos de aquí a que acabe el torneo, que no te caigas anímicamente, cerrar bien en la tabla y que como visitante empieces a encontrar el rumbo, ¿eh? Ganan desde la jornada 2 cuando jugaron contra Chivas en condiciones terribles fuera de casa. Ahorita se dice que si se puede caer Cruz Azul antes del partido contra América, que no se ha jugado y que lo puede ganar, imagínate si lo pierde, la gente va a aseverar que Cruz Azul ya se cayó. Y eso es lo que tiene que cuidar Cruz Azul. Y es una semana grande. Hasta buscar si ganar, pero a lo mejor de repente si las condiciones son para no perderlo, cualquiera de los dos. No, es una semana... Se puede dar eso, ¿eh? Puede ser el punto de inflexión en el semestre de Cruz Azul, porque si por cualquier circunstancia no te va bien con León y pierdes con América, se va a poner muy, muy caliente. Ya alguna vez un partido contra América en esa ocasión fue de Copa, le sirvió a Memo Vázquez para levantar un equipo, meterse a la liguilla, llegar a la final y bueno, después el cierre fue dramatismo absoluto, ¿no? Pero ya alguna vez un partido contra América sirvió como punto de inflexión positivo para Cruz Azul, esperando que no sea en esta ocasión un punto de inflexión. Que no se toma mal, pero Cruz Azul durante este torneo ha sido el equipo que ha espantado a los demás, por ser el líder, por el plantel, porque llegó Peláez, porque Caixinha está en su segundo torneo. Lo que debe no permitirse Cruz Azul es ser el equipo espantado cuando arranque la liguilla. Que sea el equipo que a final de cuentas no consiguió el primer objetivo que era quedar como líder, porque si lo mantuviste durante tanto tiempo, pues se convierte en un objetivo, Beto. No se alcierra, a lo mejor para América no está, que según para todos quieren terminar de líder, aunque digan que no, todos. Pero en América no ha sido el líder general del torneo. Es más duro el golpe para Cruz Azul si no termina de líder del torneo que para América, porque estuviste Pumas nada más un par de semanas, las demás Cruz Azul y un América de líder. Entonces eso es lo que debe de evitar Cruz Azul. Y vamos a hablar de la Copa, el Pachuca enfrentando al equipo de Monterrey, la semifinal del torneo copero. Se espera una buena recta final de este torneo, al que se le ha ido dando más seriedad paulatinamente por parte de los clubes importantes de la primera división. Pachuca y Monterrey puede ser un buen partido allá en Pachuca para sacar al primer finalista de este torneo. Dos equipos que pueden hacer mucho mejor las cosas, ¿no? Monterrey sí tiene muchas ausencias, lesiones, puede jugar mejor al fútbol. Sí. No lo ha hecho, va a estar en la liguilla, pero Monterrey no agrada a la tribuna, acabó algunos partidos resolviéndolos por las individualidades. Han pedido la salida de Alonso. Han pedido la salida de Alonso. Y Pachuca con algunas salidas, como la de Lozano Cerrato, ahora la de Erick Gutiérrez. Entonces, ojo que si alguien conoce a Pachuca, es el técnico de Monterrey, ahí sí lleva mano en saber cómo hipotéticamente se puede anular al planteo. Pero si alguien sabe de cómo ganarle a los equipos norteños, Pachuca, que se ha encargado en cada competición. El liga ganó a Monterrey en Pachuca, ¿no? Sí, pero las finales, acuérdate que ya le ganó en Monterrey. Ya le ganó, va a ser Pachuca. Y Monterrey entendiendo que, y Monterrey sabe lo que, lo ingrata que puede ser la Copa, ¿no? Porque Monterrey ha ganado la Copa MX, le ganó una directamente a Pachuca y con todo y eso, la gran crítica fue y con razón justa. Fue cuando perdió la final. Porque la Copa es para equipos de medianos o chicos. No, 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 quizá hubiera vestido un poquito más desde que la ganó Guadalajara, ha vestido más, le da más edad. No, la han festejado más Chivas que cualquier otro. Eso es. Yo más bien creo que eso. Chivas la han festejado más que cualquier otro. No, no, otros equipos también la han festejado y no tienen la trascendencia de Chivas. No, porque Cruz Azul no fue a hacer... Por eso. Cruz Azul que tenía años de novedad en un trofeo, no fue a darle vuelta a la ciudad. Cuando la ganó Querétaro hubo un paseo, porque para Querétaro es un gran evento. Es que es el único título que ha ganado Querétaro. Pues claro, solamente eso. Pero no hubo desfile tan grande como el de Chivas. Sí, sí hubo desfile. De los aficionados de los gallos. No, 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 no. Pero no hubo desfile, impacta menos un desfile de los gallos de Chivas. No hubo desfile tanto porque en ese año perdió la final contra Tigres, en ese semestre. Entonces, ¿qué le vas a decir a la... Mira, el vecino tiene la de liga y nosotros la de copa, sácate, pasear, van a decir a los de Monterrey. A cualquiera, a Cruz Azul, le viene hoy muy mal si lo echa a León. Ah, sí, muy mal. No tiene tanta importancia, pero le viene... Pero si solo ganara la copa a final de la temporada no sería algo bueno. A las 8.55 de la noche del día de hoy, la semifinal entre Pachuca y Monterrey, de la cual emergerá el primer finalista del torneo esperando a Cruz Azul o León, que se van a enfrentar el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca. Ahora, Monday Night Football se llevó a cabo, evidentemente, ayer por la noche, porque ayer por la noche fue el lunes y Matt Ryan y los Giants terminaron imponiéndose a un equipo de los gigantes de Nueva York, que sigue, me parece, en picada y con cuestionamientos fuertes de qué va a pasar con Eli Manning en el futuro, tal vez hasta más inmediato de lo que pensábamos. Pues sí, hoy hicieron un cambio de Eli, pero de un esquinero, no de Manning. Acá que no le puso la bola, habló Beckham Jr., fueron por algunas decisiones controvertidas, arriesgando a Pat Shurmur, que es un coach nuevo, traen muchos problemas los gigantes. Los Falcons no con esta victoria se arreglan, siguen apenas con su segunda victoria de la campaña, los que para algunos eran favoritos al Super Bowl. Han sufrido lesiones en la posición de corredor, también en la defensiva secundaria. No estuvo mal el partido. Yo la critiqué mucho, yo la critiqué mucho, pero después leí, y se sugiere que se haga eso, o sea, que parece que matemáticamente. Pero por la conversión de dos puntos, no la consiguieron. Cuando perdían por catorce. Cuando perdían por catorce. Por eso no se ponen a seis, no a siete, que es lo habitual. El que es un espectáculo de eso del Beckham Jr., muchos lo critican, pero ya llegó a cinco mil yardas en cincuenta y cuatro partidos. Con la parte final de la carrera de Eli Manning, ¿no? Porque de pronto, si te hubiera tocado la mejor etapa de Eli Manning, bueno, se podía entender perfectamente. Pero no le tocó la mejor parte. Y esto, Itán, sin duda alguna, dando de qué hablar desde el día de ayer, ¿no? Lo de Amari Cooper. Sí. El robo del que ha sido objeto, bueno, porque quisieron los vaqueros de Dallas a Amari Cooper a cambio de una primera ronda. Increíble el precio que ha pagado Dallas por un buen receptor, drafteado muy arriba por los Raiders, pero que no vive... Pero no por una primera selección. No, yo hubiera pensado una tercera, cuarta. Lo hicieron con los Lions y Roy Williams, ¿no? Le dieron una selección de primera ronda a los Lions, Roy Williams, que no pasó absolutamente nada con él, y en Dallas no pasó nada con él. Ahora, Amari Cooper, ¿qué es? No está dentro del top 5 de los mejores... No, ni del 10, yo creo. ¿Ni del 10? No. Un movimiento que señala la desesperación que existe hoy alrededor de los vaqueros de Dallas, que me parece que también señala que Jerry Jones tiene todavía el control y que se empieza a sentir presionado por entregar otro Super Bowl. Bueno, está lejísimo de entregarlo, ¿eh? No, no, pero es que pasa mucho con los dueños, Ángel, y de verdad, como que sienten prisa por volver a sentirse campeones. Nada más que como la liga no te permite, yo voy a pagar el triple por todos, pues te tienes que mantener en las reglas y se precipitan muchos dueños tratando resultados de conseguir los dos. Prescott me parece que ha venido decepcionando ya desde hace rato, ¿o no? Bueno, hombre, todo el mundo mataba a Romo, llega Prescott y todo el mundo dijo, vaya novato, ahora sí ya... Pinto mi raya, a mí no me metes en... Es que no me mataba a Romo ni alababa eso. Pero Prescott está muy lejos de estar también... No, es que creo que esto es más parecido al nivel verdadero de un hombre que fue drafteado en la cuarta ronda... Así es. A diferencia de la muy buena temporada de novato que tuvo. Así es. El 19 de noviembre no se pierdan a las 7 y cuarto de la noche el jefe es contra Rams. Rams, el único invicto, güey. El único invicto, ¿verdad? Todavía en el fútbol de América, ¿no? Bueno, juego, ¿eh? Fácilmente puede ser un anticipo del Super Bowl. Mira, fácilmente. Y un partido a lo mejor de 50 o 60 puntos. Gran fortuna para el público mexicano. Con equipo. Es que la defensiva de los chips es un desastre. Y vamos a despedir al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este martes y vamos a hablar un poco de la Champions del Real Madrid que jugó el día de hoy en casa. Por cierto, en el Manchester United Juventus al final del partido se brinca un espectador. Qué peligroso que alguien pueda llegar hasta Cristiano Ronaldo. La gente de seguridad lo ataja, lo taclea literalmente. Ronaldo pide clemencia para el invasor, pero después la cámara de televisión abre la toma y no se ve qué ocurre después. Pero qué peligroso que pueda alguien llegar hasta Cristiano Ronaldo o cualquier jugador. Qué peligroso lo que le pasó hoy al Madrid, ¿eh? Sí. Benzema con este remate. Ya veíamos la de Ramos que acaba pegando en el poste. Después Benzema. El servicio es buenísimo. Sí, pero... Pasado a segundo palo y Benzema remata muy bien. Que se origina este gol después de una salvada de Navas, ¿eh? Que había salvado al Madrid. Y luego hay otra clarísima también a favor de la victoria. Esta jugada que es increíble que no hayan conseguido el gol. Ve esta jugada. Bueno, increíble. El Madrid gana pero sigue perdiendo. Los que no son tan grandes no saben firmar esas. Y el que es muy grande es Marcelo. Marcaría el segundo gol. Ojo, se llevó un golpazo en el tobillo. A ver si se recuperó. Lo sacaron, le pusieron hielo y habrá que ver si puede jugar el partido del domingo contra el Barcelona. Tal vez el único jugador del Madrid que se salva de las críticas. Pasé con todo y que en la segunda jornada fue muy señalado en la Liga de España. Pero, ojo con lo de Marcelo que hoy creo que le dolería más al Madrid perder a Marcelo que al Barcelona perder a Messi por la gente que tiene. A ver si no lo pierde el próximo semestre porque se dice que podría ir a la Juventus que justamente venció hoy. Con el gol de Dybala arrancaba ganando uno por cero. Servicio de Cristiano Ronaldo. Sí, de Cristiano, exacto. Hay un rebote, ahí va cuadrado. Que busca la pelota, no estuvo Manzukic. De inicio estaba lesionado. Y con Dybala marcaba. Sí, con la Juventus. La Juventus ha salido dos puntos en toda la temporada, ¿eh? Tiene paso perfecto en Champions y está invicto con solo un empate en el calcio. Bueno, a veces se... Va a ganar su octavo título. Sí. Desde octubre lo dice. Sí, sí, primicia. Sí. Van a ganar el próximo. Sí, el catorce de febrero van a estar festejando. Ya escucho aquí, sí. El cliente que la Roma en esa serie de combinaciones al frente, alianza ofensiva para marcar el primer gol de este partido. Termina goleando tres a cero al Cesca en la cancha de Roma, allí en Italia. ¿Qué pasó con ese espectador que se brincó al final del partido y que... Es que por protocolo de... Tocar, Ronaldo. ...para que no se animen más a intentar... Lo diaban de tenis. No, abre la toma para no darle aire. Eso es lo que se tiene como parte de un protocolo internacional. Se cumple en casi todos lados. Y en Inglaterra, gracias Aitán. Buenas tardes. Gracias. Coño, y en Inglaterra se quitaron las rejas sobre todo. Sí, ya se tuvieron. Ahí nos van a poner. Buenas tardes. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.